La Guardia Civil, junto al arma del Carabinieri de Italia, han desarrollado de forma conjunta la operación Maverick II y han desarticulado a una de las más importantes y violentas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas a nivel internacional asentadas en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Parte de los miembros de esta organización supuestamente pertenecían a la camorra italiana, concretamente al conocido clan de los Marranella, dándose por desarticulado completamente en nuestro país. Los miembros de esta organización eran los presuntos encargados de conseguir y transportar el hachís que finalmente era vendido y consumido en las calles de Roma. La operación se ha saldado con la detención de 14 personas y otras 7 investigadas de distintas nacionalidades como italiana, británica, española, dominicana y rumana.